¿Qué es lo que pasa cuando ya amenaza una insuficiencia? Comienza todo esto, un chazón de las piernas, de los tobillos, de los pies, de la cara, de las manos. O sea, se acumula el líquido, hay una sensación de sabor metálico en la boca, hay náusea y vómito, la persona pierde el apetito. Su respiración ya es entrecortada, tiene frío, se marea, le dan calambres. Siento el picazón en todo el cuerpo, me duele la cabeza. Mi piel se torna anormalmente clara, eso por un lado, pero también se puede tornar oscura. Estoy somnoliento, estoy confuso, mi aliento es fétido, tengo mucha sed, me da hipo, bajo nivel de interés sexual o impotencia. En las mujeres cesación de los periodos menstruales, o sea, menorrea. Bien, vamos a atendernos precisamente de unos riñones que están cansados, están fatigados, pues sucede. Lo que tengo que hacer es fortalecer, tonificar, permitir que se agilice su función, que tengan más vigor, que se nutran. Cuando yo tengo ya ese problema, incluso dolor de cintura, de espalda, parte baja, me da fiebrecita, me da escalofrío, me da mal de orina. Nos levantamos en la noche, la vejiga también está inflamada o está infectada. Bueno, hay gérmenes ahí que hay que desalojar. Bueno, también puede estar fallando porque haya piedras, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es también ver que no tenga piedras. Una planta que destaca para vigorizar todos los órganos, es el abrojo amarillo. Lo conoce mucho como tribulus terrestris. Se vende mucho para las personas que vigorizan todo su organismo. Bueno, pues entonces utilizamos el abrojo amarillo, que nos va a permitir que nuestros riñones se reactiven, decimos. Y que empiecen desde luego a afluir todo lo que tenga que salir, que no se atore, que los riñones cobren vida. Claro, tengo que hacer una combinación de plantas porque en este caso el abrojo amarillo, pues me permite exactamente tonificar. Pero también tengo que sacar las piedras o las arenillas, los sedimentos que están incrustados. Bueno, utilizo ahí otra planta. Pero de momento si me siento bien, me siento a gusto y quiero vigorizar todo mi cuerpo, utilizo el abrojo amarillo. Bueno, momento de hacer la fórmula. Pues para el problema que estamos mencionando, la insuficiencia renal, vamos a atender que hay obstrucción de un conducto o por cese de la función renal, ya hay insuficiencia. También para atender algún padecimiento que dañe los riñones, como por ejemplo diabetes, presión arterial alta o enfermedades del corazón, infecciones o repetidas. Ya a lo siguiente anotamos, sangregado, semilla de uva estandarizada, tarapeni, hojas de zarzamora, jurema, abrojo amarillo. Mezclamos las plantas juntos, ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Si no hay restricción, se toma como agua de uso. Si hay restricción, que le digan que debe tomar menos, porque la función renal está lenta. Bueno, pues hay que hervir más el té hasta que quede menos. Se le llama reducción, hasta que llegue a la cantidad que se tiene autorizada. Hagamos nuestra formulación con cápsulas. Utilizamos gurma, albajaque, aceite de pescado, cartílago de tiburón. Bien, agua adicional, moringa. Se utiliza la hoja y la semilla. Cuando hay mucha debilidad, cansancio, anemia y demás, pues tomamos la hoja. Pero cuando hay diabetes, utilizamos la semilla. Bueno, viene entera. Hay que masticar dos, de preferencia antes de cada alimento. Pero hay que estarse monitoreando. La glucosa hay que estarla checando, revisando. Si baja muy rápido, pues con una que mastiquemos, la vamos espaciando. Es muy efectiva. Esa es la recomendación adicional. Y me despido con una frase de Meliabar. Dijo así, es siempre lo sencillo lo que genera lo maravilloso. Hasta luego, que estén muy bien. Y me despido con una frase de Meliabar.